El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, se querellará contra los políticos responsables de la Declaración de Independencia de Cataluña, entre ellos el expresidente Carlas Puigdemont y la presidenta del Parlamento, Carma Forcadell, por rebelión, sedición y malversación. El fiscal no pide medidas cautelares por ahora y se reserva a hacerlo cuando se les cite. El Ministerio Fiscal ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre. El fiscal general, que no admitió preguntas en su declaración, pidió la comparecencia urgente de los políticos querellados. Maza aseguró que imputa el delito de rebelión que impone penas más duras, ya que la violencia específico no debe venir necesariamente por medio de la violencia física. La querella de la Fiscalía abarca desde la aprobación de las leyes de ruptura el 6 de septiembre a la Declaración de Independencia del pasado viernes.